Bueno, como les decía, la idea es hablar un poco de las distintas etiologías, pensar cómo nos enfrentamos con estos pacientes, y hablar de etiologías específicas. Los trastornos de la motilidad del tracto gastrointestinal, que pueden afectar todo el mismo, son complicaciones muy frecuentes en nuestros pacientes críticos, que están recibiendo nutrición enteral, y estos reflejan la severidad de la enfermedad crítica. Y es importante lograr un manejo adecuado de estas complicaciones, sobre todo para mejorar el aporte que le estamos dando a nutrición enteral y evitar la nutrición parenteral innecesaria, ya sabemos todos los beneficios y los riesgos que eso conlleva. Este es un listado comunicado en la ASPEN de todas las complicaciones gastrointestinales de la nutrición, que son múltiples, que supongo que ya la conocen, las más frecuentes, náuseas, vómitos, retraso del vacío gástrico, y dentro de ellas son la diarrea y el estreñimiento como dentro de las más frecuentes, y es de lo que se va a centrar la clase. Vamos a empezar un poco con la diarrea. Bueno, la diarrea en realidad es una, como causa de ingreso a la UCI, obviamente que es muy raro, pero sí es una complicación muy frecuente en el curso de los pacientes críticos, y de hecho está considerada la complicación gastrointestinal no hemorrágica más frecuente. Y es importante empezar a la diarrea no como una enfermedad en sí, sino que es un síntoma, o sea que hay que buscar las etiologías, hacer diagnósticos, y tratamiento de las causas subyacentes. Es importante no considerarla como una complicación benigna, ya que vamos a ver más adelante la literatura, pero está asociada con más días en UCI, con más mortalidad, puede determinar alteraciones hidroelectrolíticas, y de nutrientes también, obviamente, puede determinar discontinuación o reducción de la nutrición enteral, lesiones a nivel de la piel, perineal, zonas contiguas, vías que estén femorales, infección de heridas, quemaduras, y obviamente disconfort para el paciente, y aumento de la carga de enfermería. La definición, no hay una única definición de diarrea, y por eso van a ver que la incidencia en los distintos trabajos es recontra variable, porque depende de la definición que utilicen. Hay múltiples, una de las más utilizadas, que es la de la Organización Mundial de la Salud, y también está avalada por la Sociedad Europea de Medicina Intensiva Crítica, publicada en 2012, que son tres o más deposiciones líquidas por día. Que eso es algo como bastante básico, digamos, y bueno, hay algunos autores como este que prefieren en los pacientes críticos la presencia simultánea de tres cosas, tres o más deposiciones por día, el peso entre 200 y 250 gramos por día, o el volumen de las deposiciones mayor de 250 C por día, y que la consistencia sea un valor entre 5 y 7 de la escala de Bristol. ¿Qué es la escala de Bristol? Es una escala que en realidad lo que hace es objetivizar la consistencia de las materias, para que sea algo más estándar, digamos. Entonces, estos tres, entre 5, 6 y 7, son los que podemos definir la consistencia de diarrea y que está dentro de la definición. Como les decía, la incidencia es muy variable, dependiendo de la definición que se utilice. Hay otras definiciones que no las puse, pero pueden encontrar otras. Va desde un 2 o un 95%, o sea que es ampliamente variable. Encontré este estudio que es bastante viejo uruguayo, pero es el único que hay en nuestro país, que se incluyó en los 78 pacientes, era una UCI predominantemente quirúrgica, y bueno, de estos pacientes, 40% presentaron diarrea con una duración promedio de la misma de 6 días, más o menos 4, y sí, encontró una correlación significativa con la gravedad del ingreso según el SAPS y la estadía en la UCI y el diagnóstico de sepsis. ¿Qué encontramos en el resto de la literatura? Bueno, en el 2020, este retrospectivo bastante grande, de 3.730 pacientes, de una UCI palivalente, y bueno, en este la prevalencia de la diarrea fue un 5,3%. La causa infecciosa fue poco frecuente, 6,5%, y 17% de los pacientes habían presentado laxantes 24 horas previo al inicio de la diarrea. Y en este encontraron, sí, una asociación estadísticamente significativa con los días en UCI y con mortalidad. Y lo que es interesante es que esto fue mayor, como se ve acá en las gráficas, mayor mortalidad y mayor día en UCI para, según la etiología, los que tenían diarrea por clostridium difícil. Este es otro estudio, esto es una revisión sistemática, grande también, que se incluyeron 12 metaanálisis con un total de 13.000 pacientes, y en este también los outcomes que se buscaron fueron mortalidad, día en UCI y día hospitalarios. Y lo mismo mostró esta asociación estadísticamente significativa con la días en UCI, días hospitalarios, y también con mortalidad, que obviamente lo que estos autores recalcan es que la diarrea es un marcador de mortalidad, no así, no sé, define causalidad, ¿no? Obviamente. ¿Eso es un metaanálisis de metaanálisis? Sí, es una revisión sistemática de metaanálisis, pero está mostrado como metaanálisis. Ah, una prela metaanálisis, un paraguas. Sí. Bueno, para analizar los tipos, en realidad un poco de la clasificación, según la fisiopatología, se puede dividir en estos cinco tipos de diarrea clásico, que son tipo dismotilidad, inflamatoria, mala absorptiva, osmótica o secretoria. Las osmóticas y las secretorias son las que más frecuentemente vamos a ver, y más o menos vamos a hablar un poco de cada uno rápidamente. La diarrea de tipo dismotilidad se da por una alteración en la motilidad gástrica, predominantemente intestinal, aumentando su tránsito directamente. Y esto se puede dar en el síndrome intestino irritable, en los posoperatorios de gastrectomías o vagotomía. La diarrea de tipo inflamatoria o sudativa es en la que hay un daño en la mucosa intestinal, o sea, hay un impedimento en la absorción del agua y electrolitos por la inflamación. En esta se puede ver sangre, mucos en la materia, y un ejemplo bastante clásico es la enteritis rádica. La diarrea de tipo malabsortiva es en la cual hay un daño, una disminución en la absorción de los nutrientes, así de sencillo, en la clínica se puede ver distensión abdominal, esteatorrea, pérdida de peso, y estos son los típicos ejemplos, es el síndrome intestino corto, en la insuficiencia pancrática y en el bypass gástrico. Y la diarrea de tipo osmótica es cuando hay sustancias que son osmóticamente activas a nivel intraluminal, a nivel del colon, eso genera una reducción en la absorción del agua, determinando obviamente la diarrea. Estos ejemplos son laxantes, que muy frecuentemente los usamos de tipos osmóticos, hay medicación, que ahora vamos a hablar un poco de eso también, como antiácidos con magnesio, sulfatos, olfatos, o la nutrición hiperosmolar. Y la diarrea de tipo secretoria es en la que hay un desbalance entre la absorción y la secreción de los electrolitos, disminuyendo la absorción de agua, aumentando la secreción de agua y electrolitos. Y este es el ejemplo de, por ejemplo, cuando hay enterotoxinas, la infección por clostridum, por ejemplo, cuando hay la presencia de ácidos biliares, ácidos grasos, hipersecreción gástrica, y alteraciones de la motilidad intestinal. Este gema, que me parece que está bueno, y es para los distintos tipos de clasificación de la diarrea, que se pueden clasificar, y un poco para pensar también las etiologías, según la duración, la podemos clasificar, ahí lo clasifica en aguda o crónica. Aguda es, en realidad, cuando es menos de dos semanas, y crónica, más de cuatro semanas, y esa ahí, entre medio, es la persistente, que dura entre dos a cuatro semanas. Nosotros, frecuentemente, las que vemos, son las diarreas agudas, más frecuentemente. En cuanto a severidad, se van a clasificar en leve o severa, y se clasifica según la alteración hidroelectrolítica. La severa es la que tiene pérdida de fluidos y electrolitos, y que requiere tratamiento, y la leve no las tiene, es autolimitada, pero no significa que no requiera otro tratamiento. Por ejemplo, puede requerir antibióticos. Pero si no genera alteraciones hidroelectrolíticas, no se considera severa en este aspecto. Y bueno, un poco los distintos tipos de etiología, para pensar, cuando nos enfrentamos a este paciente, se pueden dividir en como dos grandes clasificaciones, y una es infecciosa o no infecciosa, y la otra va a ser relacionada a enfermedad, que vamos a hablar un poco de cada una, específica o no específica, relacionada a medicación, y relacionada a la nutrición. En cuanto a la que está relacionada a enfermedad, bueno, puede estar relacionada a la enfermedad de base del paciente, o una enfermedad concomitante, pueden ser intolerancias específicas, a pacientes con enfermedad celíaca, intolerancias específicas de lactosa, sorbitol o fructosa. Y se vio que, algo interesante y se ve cortado, pero bueno, un estudio también bastante viejo, pero que en los pacientes sépticos, se medía el contenido de amilasa, quimiotripsin y tripsin, o sea, la secreción exócrina pancrática, en el aspirado dodenal, y se vio que este estaba significativamente disminuido en los pacientes sépticos, versus los no sépticos, incluso versus los sanos. O sea, que se piensa que, por ejemplo, en los pacientes sépticos, puede haber algo de insuficiencia pancrática exócrina, y podría llegar a explicar también la diarrea por ese lado. Otra cosa, la hipoluminemia, muy frecuente en nuestros pacientes, genera una reducción de la presión oncótica, eso genera menor absorción de agua, y también podría generar diarrea de por sí. Otras enfermedades, no tan frecuentes, pero que pueden estar en nuestros pacientes, endocrinopatías, distiroidismos, diabetes, síndrome de Solinger-Ellison, tumores, a veces gastrointestinales, o feo cromositoma, estados malabsortivos crónicos, como es el síndrome de intestino corto, o la enfermedad inflamatoria intestinal, en los contextos de colestasis, cuando hay mala absorción de sales biliares, o los operatorios de colesitectomía, y hay intoxicaciones generalmente por metales pesados. Y bueno, después, esos son como los relacionados a enfermedad. Después relacionado a medicación, son básicamente tres grupos los que pueden determinar diarrea, y estos son los antibióticos por un lado, laxantes y prokinéticos por otro, y lo que es la medicación líquida hiperosmolar. En cuanto a la diarrea relacionada a antibióticos, se pueden dividir en dos grandes grupos, y son las que no tienen colitis, y las que sí tienen colitis, que ahí sí sería, estaríamos hablando de una diarrea infecciosa, que ahora vamos a hablar de ella. La incidencia de esta diarrea relacionada a antibióticos es entre un 5 y un 30%. Los que no tienen colitis es una diarrea que es leve, es autolimitada, y puede ser por varias cosas. Uno, por ejemplo, hay algunos macrólidos que pueden generar un efecto directo en la motilidad gastrointestinal, aumentando su motilidad y generando diarrea, y a su vez, los antibióticos generan una modificación de lo que es la microbiota intestinal, con un sobrecrecimiento bacteriano, a su vez, esta disbiosis genera una reducción de lo que es la fermentación de los carbohidratos no absorbidos, reduce la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son los que necesitan los colonocitos para la absorción de agua. Y por otro lado, entonces, tenemos la relación a antibióticos, pero que sí tienen colitis, y esto sí, hay un sobrecrecimiento bacteriano, puede ser por clostridis difíciles, o por cliopsioloxitope, que vamos a hablar un poco más de ella más adelante, y bueno, esto sería en realidad una diarrea infecciosa. Relacionado a otra parte, el de la medicación, bueno, la exante hiproquinética, que como ustedes ya saben, el uso profiléctico en las UCI es muy frecuente, generalmente una vez suspendidos, se resuelve rápidamente, y hay que siempre pensarlo, a veces yo veo que el paciente tiene rey, nos olvidamos de suspenderle capaz los proquinéticos, o lo que sea, y bueno, está bueno siempre pensarlo, es más frecuente con metoclopramida, y la otra medicación, que también a veces nos olvidamos, pero que está bueno pensar, hay medicación líquida, que alterna sorbitol, que lo hace más dulce, puede generar diarrea osmótica, como les decía, y esto sobre todo es en suplementos de hidroeléctricos, con magnesio, los suplementos de potasio, bioral, a veces todos esos tienen sorbitol, y tienen componentes hiperosmolares, que pueden determinar diarrea, antiácidos, acá les dejé solo para que tengan, una tabla de todos los fármacos que pueden generar diarrea, solo para que lo tengan, no voy a hablar de cada una, y acá esto que les decía, los ejemplos de medicación líquida, hiperosmolar, que a veces frecuentemente usamos, antibióticos, corticoides, complementos de potasio, que bueno, que a veces es otro factor a pensar, cuando el paciente tiene diarrea, y bueno. ¿Qué pasa con la diarrea relacionada a la nutrición enteral? La nutrición enteral, no es un factor de riesgo de por sí, no es que lo primero que hacemos si tiene diarrea, suspendemos la nutrición, en realidad no es así, sino que la nutrición, hay que considerarla más como una posibilidad terapéutica, que nosotros tenemos, más que como caos, si bien pueden haber situaciones en las que sean la causa, pero no es lo más frecuente, y tenemos diversas estrategias con la nutrición, para disminuir la diarrea, como por ejemplo, una fórmula con menor osmolaridad, la modalidad de infusión, si es en bolos, a veces es más frecuentemente, puede causar más diarrea, que si es una infusión continua, el tipo de fibra, etcétera. Se ha visto que la incidencia, tanto por vía gástrica como pospilórica, es igual, y bueno, obviamente la contaminación del preparado bacteriano, es muy rara, y muy poco frecuentemente. ¿Vos podés interrumpirme? No, no. ¿Por qué te hablan de nutrición, hablabas del güeylico? Las fórmulas condicionales no. ¿Cómo? Por eso, es rarísimo, porque a no ser que se hacen las artesanales, que hubiera una contaminación, pero ya creo que en casi ningún lugar se hace eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sí se vio que puede ayudar a la diarrea? Son, como les decía, fórmulas que tengan alta osmolaridad, y que sean bajas en fibra. Así se ha visto que el aporte calórico, con más de un 60%, puede determinar también un aumento de la incidencia de la diarrea. Pero otra cosa importante, es que la nutrición, se ha visto con fibra, tiene beneficios, tanto en la prevención, como en la mejoría de la diarrea, que a veces capaz, no lo pensamos, y obviamente, salvo en los pacientes que tengan condenicaciones para la misma, que estén hemodinámicamente inestables, y que no puedan recibir fibra. Este estudio del 2013, es un prospectivo que significa... O sea, ¿qué serían las fibras? La fibra, pero la insoluble, ¿no? Sí, son términos generales, es así, obviamente. General. No, claro, no, pero hay fórmulas sin fibras, y están disponibles en nuestro medio, y seguramente, la que más utilizamos en el Uruguay, es un ejemplo típico, que si bien son fórmulas poliméricas sin fibras, es una fórmula rica en FODMAPs, los FODMAPs son unos carbohidratos, de bajo peso molecular, de pocos átomos de carbono, que ejercen un cierto efecto osmótico, y cuidado, porque esas fórmulas, a ciertos pacientes con estabilidad hemodinámica, también les puede inducir diarrea. O sea que, el esquema es lo que decía Alejandra, pero después hay que saber que, y en la práctica tenerlo en cuenta, puede ser que fórmulas sin fibras, promuevan la diarrea, a través de los FODMAPs. Eso sí, pero bueno. Bueno, en este estudio que les decía, es un perspectivo, se incluyeron 278 pacientes, una UCI que era médica y quirúrgica, que todos tenían diarrea, y se vio cuáles eran los factores de riesgo, y se vio que sí, los que tenían un aporte mayor al 60% del objetivo calórico, tenían más riesgo de tener diarrea, y obviamente que este riesgo se aumentaba por 5, si estaban recibiendo además antibióticos y antifugos. Bueno, en cuanto a la teología infecciosa, obviamente que siempre es importante descartarla, pero creo que nosotros somos muy de, bueno, tiene diarrea, no tiene clustridium, está, se terminó ahí nuestro razonamiento, y está bueno todo el razonamiento anterior, y ver todas las otras causas que también podrían llegar a ser, pero obviamente que la teología infecciosa, que es la que más pensamos, y la que más hay que siempre descartar, hay que descartarla, pero no es que es la única causa, a eso me refiero, siempre descartarla, puede ser tanto bacteriana, pero acuérdense, los inmunodeprimidos, puede ser viral, fúngica y parasitaria, o sea, pensar en otras etiologías, de estas, por eso también cuando vamos a pedir la bacteriana, hay que pedir no solo clustridium, sino también un coprocultivo, buscando otro tipo de bacterias, la E. coli, productora de toxinas giga, que no es muy frecuente, pero puede haber un síndrome urémico-molítico, que da un cuadro de cura renal aguda, anemia hemolítica y plaquetopeña, bueno, llega el salmonele, las relacionadas antibióticos, los clustridias y la clepsila oxitoc, ¿está? Esta es también una tabla, para que tengamos que la voy a leer, de todos los agentes que pueden causar, y bueno, un poco del diagnóstico y algo del tratamiento, sí se ve horrible, solo para que la tengan, no es para que ahora le miren, y bueno, este es un esquema que no sé si capaz que no lo ven, pero la verdad que está bueno, es de una guía publicada por la DASPEN también, que es muy, el título creo que es Paso a paso a los pacientes con diarrea, y te explica exacto todo el algoritmo de diagnóstico, creo que está muy buena, se la paso si quieren, y tiene este cuadro, que es como para ir, como para resumir, y bueno, ¿qué hacer? Nos enfrentamos con un paciente que tiene diarrea, hacemos el diagnóstico, y empezamos a buscar causas, primero que nada, lo que les decía, acá dice buscar medicación, medicación que es la que hablamos, que puede estar recibiendo, y si es posible discontinuarla o cambiarla, ¿está? Después, esta diarrea, bueno, el paciente tiene además alteraciones hidroelectrolíticas, si las D hay que buscarlas, y tratarlas, y siempre está reevaluando eso, o sea, es de severa, no es severa, ¿está? Después, en cuanto, bueno, acá dice evaluar la iniciación de los probióticos, obviamente yo no les voy a hablar de probióticos, Willy les va a hablar de eso, pero hay pacientes, en algunos, que si no tienen contraindicaciones, se podría llegar a usar, y bueno, eso van a tener clase con el experto, y bueno, eso por un lado, te dice evaluar la iniciación de probióticos, y luego te dice, bueno, evaluar, ahí sí, lo que hablamos del cambio de fórmula, en este paciente de nutrición, sacar las fibras insolubles, y bueno, y una fibra con menor osmolaridad, ¿está? Y siempre, también, esto como el primer día del diagnóstico, siempre, obviamente, si este cuadro se acompaña con alguna historia, con alguna patología quirúrgica, obviamente tratarla, diagnosticarla, y hacer lo que amerite, y obviamente, si el paciente tiene dolor abdominal, distensión, aumento del dispanismo, ahí sí hay que suspender, obviamente, la nutrición literal, y valorar cuál es la causa, capaz de la diarrea, es un síntoma de otra patología, ¿no? Y algo importante, que me parece que también está bueno, que está en este cuadrado verde, valorar si esta diarrea no es en realidad una pseudo diarrea, y en realidad no estamos hablando de un paciente, que en realidad tiene una impactación fecal, y bueno, ahí valorar, es un paciente que estaba constipado previamente, hace más de cinco días que no tenía movilización, bueno, tiene factores de riesgo, bueno, tacto rectal, y ahí es una de las cosas que siempre tenemos que tener presente, que en realidad no es una diarrea, sino una pseudo diarrea, y ahí también el tratamiento de esto. Y bueno, obviamente, por último, de este recuadro, sí, tiene algo que no se va a sospechar, que en realidad tiene una obstrucción intestinal, una isquemia, bueno, cualquier otra patología, bueno, ahí hay obviamente también diagnóstico y tratamiento de eso, ¿no? Si el paciente, eso como que sería el día uno, el primer momento, la primera vez que, bueno, nos enfrentamos al paciente, si el paciente persiste, el segundo día, ahí, sí, pedir, lo que les decía, pensar en la etiología infecciosa, ¿no? Copropultivo, GDH y toxinas o PCR para clostridium, y bueno, ahí evaluar esa parte, si es positivo, obviamente vamos a empezar el tratamiento, y bueno, y si no, y la diarrea continúa, ahí te habla un poco de pensar en algún antidiarréico, como la aloperamida, también, este, bueno, otro tipo de fórmulas que se pueden también iniciar, y obviamente, si al tercer día el paciente no llega a los requerimientos calóricos, bueno, ahí se puede pensar en asociar una parenteral suplementaria, e ir evaluando así día a día, lo que me parece importante de este cuadro, que además lo ven, está en rojo ahí, como para que, no, es que no hay que, tiene diarrea, le suspendemos la nutrición y está, eso me parece que no, hay que hacer todo este, tampoco lleva tanto tiempo, pensar en las posibilidades, siempre descartar lo infeccioso, obviamente, pero no, que no sea lo primero, suspendemos la nutrición y le ponemos para enterar, ¿no? Está, eso era como algo general, de paso a paso, y bueno, qué hacemos con un paciente así. Ahora les voy a hablar un poco, sobre, bueno, la diarrea por clostridioides, este, como ustedes saben, desde el 2016, que se cambió la nomenclatura, y antes era clostridium, ahora clostridioides, en realidad, para diferenciarlo de otros clostridium de la familia, es un anaerobio estricto, por un lado, vacilo gran positivo, y bueno, y es el principal agente de diarrea asociada a antibióticos, y de las colitis pseudomembranosas, cómo se transmite de tipo fecar oral, el paciente tiene las seporas, que pueden estar en el estado vegetativo, pero bueno, se produce esta disbiosis, hay antibióticos, alteración del microbioma, genera una proliferación y liberación de las toxinas, la A, que es la enterotoxina, y la B, la citotoxina, la cual es 10 veces más potente que la A. Estas, lo que genera, son las toxinas, generan una glicosilación irreversible, de las proteínas celulares, generan inflamación, ni necrosis de la mucosa colónica, generando lo que es la colitis clostridial. ¿Cuál es la importancia? Ustedes ya saben, que es la principal infección asociada a los cuidados de salud, aunque últimamente también se ha visto clostridium a nivel comunitario también, y es importante también pensarlo, y obviamente genera una gran carga de morbi-mortalidad en nuestros pacientes, mayor estadía hospitalaria, mayor esposo, etc. 3 a 14% de los pacientes que están en el hospital están colonizados por clostridium, y de estos, 15 a 70% van a progresar en la infección por clostridium. Y es bien importante diferenciar los pacientes que estén colonizados, a que estén realmente infectados, que es un poco lo que vamos a hablar en el diagnóstico, que no es tan sencillo. Para tener realmente la infección por clostridium necesitamos factores de riesgo. ¿Cuáles son estos? Bueno, primero la edad, obviamente más de 65 años, se ha visto mayor incidencia, mayor mortalidad y mayor severidad, y obviamente la presencia de antibióticos de amplio espectro. Estos generan, ya se los dije varias veces, pero bueno, disrupción del microbioma, reducen la diversidad, deflexión de la flora protectora y sobrecrecimiento bacteriano. Y lo que importa, no solo que es importante que antibiótico haya recibido, sino también importa la dosis, cuánto tiempo y si hubo combinación de antibióticos, que es algo que siempre en todos los tratamientos, por eso siempre es, los tratamientos tienen que ser cortos y eso. O sea, no solo importa a qué antibióticos tuvo puesto el paciente, sino también la dosis, la duración y la combinación de ellos. Este es una revisión sistemática, en realidad, de cinco metanálisis que buscaron la asociación, la incidencia de cuáles son los que generan más incidencia de infección por clostridium. Y entre los que, como ven acá, los que más riesgo tienen, el primero, el que más riesgo en este estudio, por lo menos, es la clinda y como segundo escalón, pero también con mucha incidencia, son las cefalosporinas, los caropenémicos y las quinolonas. Y en como un escalón más abajo, pero que un poquito menos de riesgo, ahí sí son las penicilinas, los macrobolíos, las sulfas y las tetracilinas ya con mucho menos riesgo. Este otro metanálisis, también es una revisión sistemática y metanálisis, muy grande, 16.000 pacientes que vieron también la relación de antibióticos con infecciones por clostridium, el orden es un poquito diferente y el que primero, el que más generó el mayor riesgo son las cefalosporinas de tercera como la ceftraxona, segunda, la clindamicina, CF pymia como cefalosporinas de cuarta, caropenémicos, fluoroquinolonas y pipericinatozoactam, en ese orden fueron el índice de riesgo. Además de los antibióticos, hay varios estudios que hablan sobre la relación de los inhibidores de la bomba de protones y la infección por clostridium. Se dice que el aumento del pH del estómago es una barrera fundamental para evitar la proliferación de estas esporas que están en el estado agitativo a crecer y la evidencia realmente es controversial. hay muchas cosas se lo resumí así porque me parecía que eran muchos estudios pero hay un metaanálisis grande del 2018 que busca ver asociación significativa entre los inhibidores de la bomba de protones y la colitis clostridial sobre todo con los antagonistas H2 y bueno después hay tres ensayos clínicos controlados que estos no muestran asociación. Y bueno las guías en realidad lo que recomiendan es que bueno si es necesario y el paciente necesita profilaxis en realidad hay que usarlo pero tampoco usarlo creo que de una manera desmedida. No hay una evidencia para evitarlo digamos pero bueno a tenerlo en cuenta. Y bueno otros factores de riesgo además de los antibióticos y los inhibidores de la bomba de protones con las salvedades que les dije son los pacientes que presentan ya previamente una enfermedad inflamatoria intestinal los que están expuestos a cirugías gastrointestinales los inmunocomprometidos los pacientes neoplásticos y los pacientes en enfermedad renal crónica sobre todo los que se están dializando. Y bueno en cuanto a la clínica es muy heterogénea como yo les decía puede ser un portador asintomático del paciente y puede ir desde un cuadro leve una diarrea leve a moderada hasta una colitis severa fulminante con una alta mortalidad. La clínica ya más o menos la conocen es diarrea dolor abdominal fiebre vómitos puede haber repercusión general y en los cuadros severos distancia abdominal hipoluminemia shock edemas las manifestaciones extracolónicas si bien están escritas en todos lados son muy raras las artritis reactivas y las bacterias. La mortalidad general es baja es 5% pero la mortalidad asociada a las complicaciones es entre un 15 y un 25% y llega hasta 34% de los pacientes en la UCI. y el gran problema de la colitis es la residiva que como van a ver es frecuente sobre todo en la primera semana de completado el tratamiento un 10 o un 25% de los pacientes presentan al menos una residiva y de estos 65% presentan más de una residiva o sea que la residiva es todo un problema. Y en cuanto al diagnóstico es lo que les decía es muy importante diferenciar a los pacientes que están colonizados de los que están infectados. Por eso es que solo vamos a testear a los pacientes que tenemos sospecha de infección por colostridium o sea son pacientes que tengan diarrea de instalación aguda porque a los que están colonizados no los tratamos. Entonces para nosotros hacer el diagnóstico tenemos que tener sí o sí las tres cosas uno es la clínica compatible los factores de riesgo que les comentaba y la presencia de toxinas o obviamente cultivos con cepas productoras de toxinas. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos? A veces no es tan fácil hacer el diagnóstico y nos confundimos pero hay básicamente tres herramientas diagnósticas que son las que generalmente utilizamos una es el ELISA que es la que detecta las toxinas en las deposiciones con una alta especificidad sobre todo pero una buena sensibilidad son rápidos en una o dos horas están bajo costo disponibles. Por otro lado tenemos el TEC que detecta el antígeno GDH que también es rápido que también es de bajo costo pero esta no diferencia a una cepa productora de toxinas y no diferencia a un paciente que esté infectado o no. Y por otro lado tenemos el TEC de amplificación de ácidos nucleicos que puede ser por técnica de PCR o no o por amplificación isotermal y que tiene alta sensibilidad también y una buena especificidad. Entonces ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno no hay una única paraclínica que nos haga el diagnóstico de infección por clostrid y por eso es que las guías de la Sociedad Europea de Microbiología y de Enfermedades Infecciosas plantea un algoritmo diagnóstico que son en dos pasos primero se hace un test que es con alto valor predictivo negativo que ese es el GDH o el PCR y un segundo test que tenga un alto valor predictivo positivo que esos son el ELISA de las toxinas entonces este quema que está bastante no sé si ustedes lo ven bien pero tenemos un paciente que tiene que tener el cuadro compatible como les decía diarrea no otras explicaciones alternativas y los factores de riesgo a estos pacientes que tienen diarrea aguda y que sospechamos infección son los que vamos a testear y ahí hacemos un test de screening como les decía o GDH o PCR que tienen alta sensibilidad con alto valor predictivo negativo si este es positivo bueno ahí sí hacemos el ELISA y vemos que tienen alta especificidad alto valor predictivo positivo como les decía si este es positivo ya está tenemos el diagnóstico y se trata ahora qué pasa si es negativo las toxinas y el GDH positivo ahí bueno pueden pasar dos cosas o que el paciente es un portador y nada no hacemos nada o que en realidad los niveles de toxinas estén un poco bajos todavía entonces si bueno si hay alta sospecha clínica en realidad lo que hay que hacer es repetir y bueno eventualmente alguna otra técnica eso es si es positivo el test de screening y negativo las toxinas qué pasa si el test de screening son negativos en realidad sería negativo pero si el paciente tiene también una fuerte sospecha clínica dudamos que no hayan complicaciones lo que sea ahí podemos usar la imagen que es lo que vamos a hablar de la tomografía y obviamente si el paciente por ejemplo empeora bueno también se recomienda repetir los estudios entonces la tomografía ¿qué nos va a aportar? no nos va a dar un diagnóstico certero obviamente pero sí podemos ver cosas que son un poco inespecíficas de colitis que pueden estar en otras colitis y sobre todo las complicaciones que es lo que se va a valorar con esto no quiero decir que a todos los pacientes que tengan infección por clostridium hay que pedirle tomografía pero a algunos pacientes que no queda claro o que por ejemplo las toxinas son negativas o que es todo negativo y nos queda la duda bueno o si sospechamos complicaciones habría que hacer una tomografía con contraste tanto intravenoso como biooral y ¿qué se puede ver? bueno como les decía engrosamiento de la pared del colon que es poco específica puede estar en otras colitis puede haber dilatación alteración de la grasa pelicolónica acá se ve la mucosa no sé si ustedes la ven pero acá se ve edema submucoso que es esta estrellita que están marcando que también puede ser predictivo pero nada específico obviamente y como les decía bueno si ahí estamos sospechando una complicación en media colon tóxico una perforación ahí vamos a ver la imagen de una perforación obviamente y bueno ¿qué rol tiene la endoscopía? la endoscopía sobre todo se va a pedir si hay una dificultad diagnóstica o en las infecciones que tengan una presentación como les decía un paciente tiene una presentación clínica muy típica los test son negativos o el paciente ya está diagnosticado pero la evolución es mala y bueno ahí en esos casos se podría llegar a hacer el problema obviamente tiene el riesgo de la perforación que en este caso no sería tanto pero siempre hay que tener cuidado siempre es una endoscopía con el mínimo de insuflación y lo que se podría llegar a ver son las pseudomembranas que si bien su ausencia no lo descarta es lo típico de la colitis que lo es ideal bueno ¿cómo la clasificamos? según las guías de la IDSA las del 2017 se clasifica en leve a moderada la severa no complicada que son los pacientes que tienen glóbulos blancos más de 15.000 o una crea más de 1,5 veces el valor basal y la severa complicada es la que ya agrega hipotensión o shock hilio megacol en base a eso también vamos a hablar del tratamiento el tratamiento lo primero y principal es en lo posible suspender el tratamiento antibiótico que estaba recibiendo el paciente obviamente a veces no es posible pero bueno y en la infección por clostridium leve a moderada en este caso el fármaco de elección es la vancomicina dosis baja 125 milígramos enteral cada 6 horas 10 días en comar alternativa se puede usar la fideoximicina pero por su alto costo no está disponible y como segunda línea se puede usar el metronidazol 500 milígramos cada 8 de forma intravenosa en la severa no complicada el tratamiento es el mismo y en la severa complicada sí acá el tratamiento es diferente y hay que hacer son pacientes obviamente muy graves y que en estos pacientes hay que hacer los dos tratamientos sobre todo porque hay un hilio muy importante hay shock o sea que lo que se haga por bien enteral a veces no sirve del todo el hilio es tal que no llega entonces hay que hacer banco una dosis entre 500 más de 500 cada 6 más el metronidazol intravenoso e incluso considerar la banco por vía rectal y lo que es importante también cuando sospechamos alguna complicación un medacol o una perfilación siempre es obviamente la consulta quirúrgica precoz y bueno como les decía las residuas son siempre un problema con estas infecciones aproximadamente 25% de los pacientes van a tener una residiva 40% luego de la primera residiva y quienes tienen más riesgo de residiva bueno los mayores de 65 años los inmunocomprometidos y los que usaron una infección por clostridium severa hay alguna evidencia que no quise explayarme porque bueno pero se está empezando a usar un anticuerpo monoclonal que es antitoxina B y que en algunos casos ha mostrado buen resultado en las residivas pero no está probado para pacientes críticos y lo otro es el trasplante de microbioma fecal que tiene buen resultado es un trasplante de materia fecal durante sano y lo que hace es simplemente restablecer la microbiota intestinal pero tiene una alta eficacia evita recurrencias es seguro disminuye la expresión genética y la resistencia a antibióticos está bastante bien probado pero también no hay mucha evidencia se necesita más evidencia para nuestros pacientes para pacientes críticos pero ha tenido buenos resultados y es bastante seguro esta es una imagen mostrando más o menos como sería esta es la microbiota normal nosotros le hacemos antibióticos este microbioma que pasa es lo que es el patobioma hace esa disbiosis reduce la diversidad empiezan a aparecer el paciente se coloniza con esporas de clostridium y esta disbiosis genera el sobrecrecimiento bacteriano y bueno genera lo que es la colitis pseudomembranosa y ahí el trasplante de materia fecal como le dicen la reconstitución del microbioma y bueno se restauraría esa microbiota intestinal bueno hasta acá ese es el diarrea no sé si me quieren preguntar algo antes de seguir o me preguntan todo al final pero queda menos esta es la parte de estreñimiento es un poquito más corta ¿está? en cuanto al estreñimiento bueno se define como la parálisis del tracto gastrointestinal bajo así lo define la Sociedad Europea de Medicina Intensiva y bueno tanto la enfermedad crítica y los tratamientos de soporte que hacemos en la UCI obviamente que como ya saben afectan la motilidad intestinal de todo el tracto gastrointestinal y bueno y es muy frecuente también entre un 15 y 83% de los pacientes críticos la presentan la definición al igual que con diarrea no existe una única pero algunas de las que las más utilizadas según los criterios de Roma y las guías americanas de gastroenterología la definen como menos de 3 deposiciones por semana y en los pacientes críticos se prefiere bueno que entre el tiempo entre que el paciente ingresa a la UCI la primera deposición sea mayor entre 3 y 6 días o la ausencia de deposiciones de por lo menos 3 días obviamente siempre descartando la obstrucción mecánica ¿no? porque es importante lo mismo también hay evidencia de relación estadísticamente significativa entre el estreñimiento y aumenta las disfunciones aumenta los días de ventilación mecánica los días de UCI y también afecta la sobrevida de los pacientes este es un estudio que no es muy nuevo pero es interesante es un prospectivo 182 pacientes y se dividían como en 3 grupos uno era sin estreñimiento otro que tenía estreñimiento pero entre 3 y 5 días y el otro más de 6 días de estreñimiento y a su vez se los dividía a estos mismos grupos los que tenían estreñimiento en precoces y tardío los precoces es el que tenía estreñimiento empezaba luego del ingreso a la UCI y el tardío es el que se daba como en la evolución del paciente ¿está? y acá lo que vieron es que en todos los pacientes con estreñimiento tanto 3 a 5 días y 6 días como ven acá en estas gráficas en las dos todos tuvieron aumento los días los que tenían estreñimiento tenían aumento de días en UCI tanto en el día precoz como en el grupo precoz como en el grupo tardío ¿está? pero lo que es interesante es que el descenso o sea el cambio en la sobrevida solo se vio en los pacientes que tenían más de 6 días y tardío o sea esos sí eran los únicos que se relacionaron con el cambio en la sobrevida los otros no los otros sí se relacionaban con los aumentos de día en UCI y el tiempo de ventilación mecánica pero los que afectan los que se afectarían la sobrevida la mortalidad serían en ese grupo de pacientes y bueno les voy a hablar de ahora rápidamente dos entidades principales del estreñimiento que una de ellas es lo que sería la parálisis del tracto gastrointestinal bajo o lo que se conoce como el hilo paralítico bueno esta es la incapacidad del intestino para evacuar las heces por alteración del peristaltismo hay una ausencia de posiciones como les decía tres o más días descartando siempre la obstrucción mecánica es típica del posoperatorio y es inevitable el típico hilo posoperatorio que generalmente también dura tres a cinco días pero hay otros factores que lo pueden afectar lo pueden generar generar perdón como bueno el paciente ya solo el estar en ventilación mecánica la hipertensión endocraniana la hipertensión intradominal la sedación los pacientes sépticos el balance positivo las disionías todos estos factores hacen que se pueda generar un hilo y a veces es importante que el hilo puede ser el único síntoma de afecciones graves y que bueno el paciente lo vemos que tiene un hilo y bueno quizás hay que pensar en bueno qué es lo que le pasa tiene una apetitonitis tiene otra cosa como son las pancreatitis que tiene el hilo regional o sea etcétera siempre el hilo puede ser un marcador de enfermedad y obviamente en los casos severos como vamos a hablar ahora puede haber una dilatación colónica y a veces determinar cuadros más graves como es el síndrome Oshilvy que ahora vamos a hablar entonces como les decía hay muchas cosas dentro de la fisiopatología del estreñimiento hay muchos factores que lo determinan esta alteración de la motilidad los pacientes shock hipotensión esto genera la hipoperfusión espelácnica alterando la motilidad digionía sobre todo siempre tener en cuenta la hipocalemia y la hipomagnesemia que son las que más afectan la motilidad gastrointestinal fármacos muy frecuentemente utilizamos opioides vasopresores alfagosadrenergic como la dexmedetomidina que también muy frecuentemente utilizamos y nuestro paciente obviamente panace positivo la sobrehidratación todo eso va a generar un edema intestinal afectando también la motilidad gastrointestinal o sea que son estas cosas que hacen a la fisiopatología porque también está frecuente en cuanto a los fármacos que utilizamos ya todos más o menos saben pero los opioides se unen a receptores MU en el intestino y esto puede determinar una alteración bastante importante en la motilidad sobre todo va a estar en función de la dosis y la duración y no tanto según la vía y qué tipo de opioide lo que más importa es eso lo que les decía la dosis y la duración también los vasopresores la nora la drena la dopamina que frecuentemente utilizamos y los alfa 2 los agonistas alfa 2 como la dexmenetodonina y la colonidina también pueden afectar y hay también otros fármacos que bueno que no utilizamos tanto pero tener en cuenta antipolinérgicos bloqueadores de canales de calcio y algunos suplementos sobre todo de calcio y de hierro que también pueden determinar el estreñimiento entonces ¿por qué es que el estreñimiento genera más días de ventilación mecánica y aumenta más las disfunciones y bueno en realidad esta estasis genera el sobrecrecimiento bacteriano y esto genera la traslocación bacteriana que acuérdense de la traslocación bacteriana es que las bacterias pasan hacia los ganglios linfoides asociados a las mucosas y eso genera bacteriemias por lo tanto estos van a generar más infecciones más sepsis más neumonias hacia la ventilación más irs y esto genera como les decía como vimos antes shock lo sobrehidratamos le ponemos vasopresores y esto genera más estreñimiento y así se genera como un círculo difícil de cortar y bueno a veces no lo pensamos pero hay que tenerlo en cuenta rápidamente vamos a hablar de lo último que es del síndrome de Ogilvy o el síndrome de pseudo-obstrucción colónica aguda fue escrito hace bastante tiempo ya en el 1948 Ogilvy vio pacientes que tenían infiltración neoplástica retroperitorio y hacían estos cuadros de dilatación de parte o de todo el colon y bueno y empezó a buscar autos siempre obviamente excluyendo una obstrucción mecánica o dilatación por procesos inflamatorios o isquemia o colitis por otras causas la incidencia es muy poco frecuente son 100 casos cada 100.000 pacientes ingresados al año o sea uno de cada 1.000 pacientes la mortalidad es entre un 10 y un 15% pero cuando el paciente presenta complicaciones tiene una alta mortalidad hasta 50% en el caso de isquemia o perforación también tiene más riesgo en los pacientes de 60 años y casi que la totalidad 95% de los pacientes tienen alguna enfermedad predisponente o sea no cualquier paciente les va a hacer en este retrospectivo que buscaron cuáles fueron estos factores predisponentes cuáles fueron los más frecuentemente asociados de 400 pacientes con esta afección bueno 19% eran pacientes que estaban cursando un posparto o cirugías de pelvis cirugías ortopédicas traumas no quirúrgicos infecciones pacientes sépticos enfermedades cardíacas agudas solo el paciente crítico con resultación con fluidos es un factor de riesgo bueno y estaban recibiendo fármacos como les decía entonces siempre que alguna de estas cosas siempre es un factor predisponente hay que pensarlo en cuanto a la fisiopatología y la etopatología no está clara del todo es multifactorial seguramente pero hay varias teorías las cuales se nombran las más ampliamente aceptadas son esas tres que es la denominación autonómica la vascular y la farmacológica pero bueno vamos a hablar un poco rapidito de cada una para que ustedes más o menos entiendan de qué se trata la teoría de la denervación autonómica habla de que esta interacción entre el simpático y el parasimpático ustedes ya saben el simpático es el de lucha y es lo que inhibe la motilidad del colon y el parasimpático es la que la estimula entonces se cree que en estos pacientes que tienen estos factores predisponentes hay un descenso en el tono parasimpático y más que un incremento del simpático pero puede haber esta hipertonicidad simpática hipertonicidad simpática y bueno y un reflejo inhibitorio colónico que activa la parte simpática sobre todo en los pacientes críticos por eso es que Ogilvy lo veía con la infiltración del retroperitoneo porque salen del plexo sacro hay nivel de S2 S3 y S4 y por eso es que él lo veía ahí porque había estado infiltrado entonces había como esa atonía colónica distal y también se ha visto que en estos pacientes una disminución en lo que son las células de Cajal que son como ya saben el marcapaso de la contracción peristáltica y bueno estas disminuyen entonces lo que habría es como menor tono parasimpático la teoría vascular habla de que habría una hipoperfusión esplánica en los pacientes que presentaron hipovolemia o pueden tener una enfermedad vascular mesentérica pero bueno la hipoperfusión al igual que en el cerebro en los territorios fronteras también es más severa en los territorios fronteras y por eso es también frontera entre la mesentérica superior y la inferior y por eso es que muy frecuentemente el área de transición está ahí en el ángulo esplénico que es donde donde se dividen y por eso es que generalmente vemos todo el colon derecho bien dilatado y el área de transición bien chiquita las achatas dilatadas a nivel del ángulo esplénico por eso esta teoría y bueno eso es lo que decía ahí ¿está? la teoría farmacológica bueno obviamente los pacientes reciben en nuestros pacientes medicación que es colonotóxica que tienen efectos antipolinergicos ya los nombramos opioides pueden ser bloqueantes de locales de calcio sedantes neurolépticos y una lista bastante larga de fármacos otra de las otras tres teorías no tan aceptadas pero que bueno las teorías metabólicas bueno que las alteraciones hidroelectrolíticas como les decía sobre todo la hipocalemia y la hipomagnesemia que son las que más afectan la motilidad intestinal podrían estar jugando un rol hay una teoría infecciosa que podría haber una reactivación de un herpes zóster a nivel de estos ganglios miontéricos y generar este cuadro y la teoría hormonal porque se vio que la prostaglandina E que es la que estimula el músculo la insula parintestinal genera esta dilatación pero estas son teorías y probablemente sea multifactorial ¿cómo es la clínica? bueno el diagnóstico de tratamiento precoz es fundamental son los que definen el pronóstico de estos pacientes y bueno vamos a ver pacientes obviamente con estreñimiento pero que sobre todo van a tener el abdomen que es distendido timpánico pero no tienen irritación peritoneal generalmente están distendidos estreñidos obviamente pero bueno cuando cuando el paciente además asocia fiebre leucocitosis PCR elevada en realidad ya hay que pensar en las complicaciones y una cosa importante es que a veces puede haber síndrome de Gilby y el tránsito inicialmente puede estar conservado pero el paciente puede estar con esta dilatación no es solo si bien es lo clásico pensarlo también en el momento del tránsito inicialmente puede estar conservado incluso con diarrea y por eso incluso con diarrea o sea que en realidad no es 100% solo diarrea para hacer el diagnóstico el diagnóstico que es lo que iba ahora es sobre todo imaginológico es como lo que nos va a sellar el diagnóstico lo que hay que hacer es una tomografía con contraste que también tiene una alta sensibilidad y especificidad y lo que vamos a ver es esta dilatación colónica proximal y excluyendo obviamente obstrucción mecánica ya sea extrínseca o intrínseca o sea solo esta dilatación colónica este megacolon lo más típico siempre digo colon derecho puede ser en otro lado pero lo clásico es ciego y colon derecho y como acá se ve bien todo dilatado y acá la zona de transición en el ángulo esplénico que es como lo más típico pero puede ser en otros sectores también y otra cosa importante en la tomografía que vamos a ver son las complicaciones y la más temida obviamente la perforación colónica es la principal complicación con una alta mortalidad también hacemos diagnóstico por tomografía bueno si ya está perforado vamos a ver el neumoperitoneo líquido libre neumatosis como siempre como cualquier perforación de viscera hueca pero lo importante es que se mide es el diámetro secal y hay un poco controversia entre cuál es el diámetro de perruptura secal que sería como una indicación de cirugía de urgencia está entre 9 algunos autores dicen 9 centímetros otros dicen más de 12 pero bueno entre más de 9 yo creo que más de 12 ahí ya es lo que sería el diámetro de perruptura secal bueno el tratamiento en este caso es bien escalonado y es importante hacerlo así inicialmente es el tratamiento conservador si el paciente no responde pasar farmacológico a veces hacemos medio junto esto pero bueno y después estaría el endoscópico y el quirúrgico los tratamientos más adelante en los escalones digamos el endoscópico y el quirúrgico algo del farmacológico tienen más riesgo pero a veces obviamente son necesarios el tratamiento y la mortalidad del tratamiento quirúrgico es elevada versus los no quirúrgicos ¿en qué se basa el tratamiento conservador? es importante iniciar en el momento que se sospecha ya lo iniciamos y lo que básicamente hacemos es la decompresión gastrointestinal proximal seguro le ponemos sonda nasogástrica y si suspendemos la nutrición si tiene rectos y modios dilatados una sonda rectal si no es el caso no sería muy no nos va a ayudar en nada reponer siempre reposición hidroelectrolítica o guardarse siempre del potasio y el magnesio y fundamental discontinuar todos estos farmacos colonotóxicos siempre y bueno generalmente en el tratamiento conservador la mayoría es bastante efectivo pero siempre hay que estar ahí valorándolo rápidamente para ver si hay que agregarle alguna otra cosa este estudio del 2018 que se incluyeron 13 perdón 30 pacientes con diagnóstico de síndrome de Gilby y se vieron porque fue un retrospectivo de dos grupos el que se utilizó manejo conservador que es el que les decía versus el manejo intervencionista que incluía la prostimil la decompresión colonoscópica y la cirugía y en realidad no hubo diferencias significativas entre estos dos grupos ni en días en UCI ni en complicaciones ni en mortalidad o sea que en realidad el manejo conservador es práctico es seguro y en general es eficiente pero no significa que a veces no tenemos que estar revaluando al paciente y ver si no hay que pasar algún otro tratamiento ¿está? El tratamiento farmacológico se basa en la neostigmina o el prostigmina que supongo ya lo conocen es un inhibidor reversible de la colinesterasa y lo que hace es recuperar este bloqueo que les decía entre el sistema parasimpático y restaurando la motilidad colónica esta es la dosis en general se hace un bol y después se deja una infusión continua y obviamente siempre tenemos que estar atentos a los efectos secundarios de la colinesterasa así que broncopasmo gradicar de hipotensión ¿no? Otro tratamiento que se puede utilizar es el polietilenglicol que en realidad lo que hace no es más que favorecer la evacuación de las materias remanentes y evitando un poco las recurrencias son sobres que se disuelven y se pueden administrar tanto por sonda gástrica o por sonda recta y bueno el tratamiento endoscópico en realidad es si el tratamiento médico es inefectivo y si hay realmente una obstrucción ¿no? en el sentido de que no logramos la evacuación necesaria y en realidad una cosa importante que cuando vamos si pedimos esta filo de compresión en realidad hay que hablar con el colega porque muchas veces pasa que la pedimos y dice no, no está preparado el colon y en realidad no necesitamos ver la mucosa colónica sino que es de compresión o sea que no requiere una preparación del colon es solamente de compresiva ¿ta? la mayoría llegan hasta el colon derecho en realidad a veces no es necesario llegando al transverso y poder de comprimir ya con eso generalmente es necesario y el problema con la que yo les decía que tenían más riesgo tanto esto como la cirugía es que obviamente hay riesgo de perforación imagínense está todo dilatado pero bueno si hay quemada de mucosa obviamente se suspende generalmente yo les decía que reduce si se reduce 3 centímetros el diámetro secal se considera exitoso y la tasa de perforación es solamente un 2% pero siempre hay que pensarla y bueno si el diámetro es de preruptura en realidad hay que ir a la cirugía y bueno luego de la endocopía se deja un tubo rectal por 48 horas para realizar lavados y bueno sobre todo evitar la obstrucción y la residión ¿qué pasa con el tratamiento quirúrgico? bueno debe usarse como último recurso obviamente antes utilizaba lo que es la secostomía percutaña pero ya no está más recomendada tiene alta tasa de complicaciones y no la usamos y el tratamiento quirúrgico por lo tanto si fracasa el tratamiento médico o obviamente si hay sospecha de perforación ahí hay que ir a la colectomía total subtotal según lo que sea y colostomía ¿tá?